El Gobierno Interino de Bolivia ha anunciado este lunes que neutralizará jurídicamente la ley que garantiza la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, también para los que se encuentran en el extranjero, aprobada el viernes por los senadores del Movimiento al Socialismo, más el partido del expresidente Evo Morales, mayoría en la Cámara Alta. La mesa de diálogo formada por el Gobierno, organizaciones sociales y legisladores que se instauró tras las movilizaciones que se sucedieron en el país a raíz de las elecciones del 20 de octubre, que provocaron una crisis política en Bolivia, consensuó el proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos, además de para garantizar que un eventual procesamiento de dignatario se hiciera por la vía constitucional y legal. En este contexto, el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, ha comunicado que la ley, ahora llamada Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, será remitida al Tribunal Constitucional. La ley de garantías la vamos a neutralizar jurídicamente, no vamos a permitir que esa ley llegue a tener vigencia en nuestro país, ha dicho Coimbra, según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI. Coimbra ha aducido que, los derechos de todos los bolivianos están plenamente establecidos en la Constitución, y ha avisado de que el Gobierno, respeta las garantías constitucionales, respeta el debido proceso. Lo decimos con mucha claridad y con total solvencia, ha zanjado. Además, ha afirmado que no habrá impunidad para quienes cometieron delitos para quienes incitaron a la violencia, el terror, el boicot, ni para quienes promueven un golpe de Estado. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Gina Ináñez, no entrará en el juego del más que, a su juicio, busca crear impunidad para quienes cometieron delitos en el ejercicio de sus cargos públicos, retornen al país y no sean cobardes, intentando incendiar el país desde fuera, los va a juzgar el orden judicial y el ministerio público que ustedes dejaron, ha insistido el ministro de Justicia. El artículo 7 de la ley establece que, el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjera residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional. Morales dimitió el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos, OEA, detectara irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Denuncia que fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.